...de la importancia de integrar la vigencia de la ley 24.660, que es el régimen de discusión penal, remarcando que las fuerzas policiales no estaban preparadas para el cometido. Esta nota no es una nota que en el barco policial pueda menoscabarse o dejarse de lado. Esto significaba para el señor Rivero en el ámbito policial prácticamente un acto de insubordinación, porque le estaban exigiendo un rol para el cual no había sido formado. Esta circunstancia fue reconocida por la acusación al señalar como atenuante. Es mismo la invocaré con ese carácter. Pero evidentemente en aquel contexto había un rol del Estado insatisfecho, que significaba una grave exposición y que felizmente no terminó en mayores desgracias. Recién con el tiempo la situación fue superada, profesionalizándose los cuadros, invirtiéndose en...